¿Acaso fue castigo de Dios que te fueras así para nunca volver? Frío en el alma desde que tú te fuiste sombras de angustia sobre mi corazón qué loco empeñeo de revivir las cosas de un pasado ya muerto, del fantasma de ayer Frío en el alma porque no estás conmigo pena que llevo como una maldición le he pedido a la Virgen que tú vuelvas porque si tú no vuelves me matará el dolor No, 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 no Frío en el alma porque no estás conmigo Estás conmigo, pena que llevo como una maldición, le he pedido a la Virgen que tú vuelvas, porque si tú no vuelves, me matará el dolor. La Virgen que tú vuelvas, me matará el dolor.